Del libro La vida quieta de César Vargas Estatua 20 La madre Sentada y santificada en cada barrio Porque todos quieren una De cemento o de bronce De mármol o granito Una madre ¿Quién no quiere una madre Y colgar de sus lluvres O poner la cabeza debajo de su palma? Una madre, psicólogos del mundo Una madre, socios del club de leones Donadores de estatuas quietísimas Cada una en su quieto pedestal Quietísima en su plaza Pero los jueves Ronda Monumento que rueda Arte cinético en su pañal pañuelo Un círculo de fuego es la angélica loca Su niño es una palabra blanca Que le ilumina la cabeza Que le hagan más Que le hagan más